Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti Que ya no siento nada por ti Y ahora sí, todos los inspiradores del amor, la movida se suelta Ay, ya no puedo con esa vida De tus engaños te has matado, has destrozado mi corazoncito Que ya no crees más en tu amor, que ya no crees más en tu amor Son muchos años que pasé contigo, pero a ti jamás te importó Y ahora me alejo de ti para siempre, adiós amor, que te vaya bien Adiós amor, que te vaya bien Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti Vete lejos de mí, que yo no siento nada por ti Ser la Zahur, el inspirador del amor Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no puedo, con esa vida, con tus engaños te has matado Has destrozado mi corazoncito, que ya no crees más en tu amor Que ya no crees más en tu amor Son muchos años que pasé contigo, pero a ti jamás te importó Y ahora me alejo de ti para siempre, adiós amor, que te vaya bien Adiós amor, que te vaya bien Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Mi corazón no quiere verte, ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti Vete, vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti Que ya no siento nada por ti Vete y no vuelvas más, que mi corazón no quiere verte Ya no me llames, ya no me insistas más, que ya no me insistas más, que ya no siento nada por ti H.C. Estudio. ¡Vamos ahí! H.C. Estudio. ¡Vamos ahí! H.C. Estudio. ¡Vamos ahí! H.C. Estudio. ¡Vamos ahí! H.C. Estudio. ¡Vamos ahí!